bueno llegamos entonces al punto y pues miren estas niñas ya quieren ver la playa pero todavía falta un poquito así falta un poquito que caminar y vamos a ir a caminar a ver a dónde donde se mira más les cuento que juan hoy sí puro mexicano puro norteño no puro como le llaman es puro antonio guilarba fuera capaz de la sierra capaz de la sierra es así como usa tu hermano y que llamaría como mira su esposo con ganas de comérmelo hasta hoy la verdad que si está hoy te gustan los sombreros que se usa para esconder a chiquita ahora ya no hasta hoy están viendo un nuevo charro dijo lo que pasa que me dio aquí cargo el mío también ahora aquí lo voy a mostrar ahí está el mío miren pasa de que últimamente mucho sol está fuerte el sol está bastante fuerte el solito hoy por la tarde y el sombrero pues le ayuda mucho a uno a que uno no se queme ahí mira te protege todo todo tu rostro hasta la espalda que es grande y pues a la vez como bueno eso va a ser otro tema más enseguida vamos a hablar porque ya tengo juan que todos dicen que estos son de familia de méxico de méxico o bienes de méxico no sé pero yo creo que eso lo vamos a explicar allá cuando estemos a la orilla de la playa ah sí allá lo vamos a ajá para explicarle más los detalles ok bueno entonces nos vamos a abrir ahí hay que sacar el paraguas ahí lo cargan me llevo la tapera mi amor ahorita ni se conoce es que pasaron comprando los sombreros mamá yo quiero una migorra también muy bien y pasamos pasamos por eso también por la lluvia por la lluvia y por el sol por el teléfono que pasa que cuando está grabando ustedes el estabilizador se calienta demasiado peor cuando le da el sol entonces normalmente ocupamos una sombrillita así chile también todo dijo ay dios vas a tragar el dientro venía durmiendo ustedes venían todos durmiendo como está largo el camino aproximadamente como de unos 45 minutos o algo así entonces él se me quedaba viendo y me hacía una foto le hacía yo porque miramos pues ella dormía solo yo venía a despierta pero me parece que yo cuando chupo dulce me da sueño y chupé una paleta y las mishas y las leandras venían jajaja cuando vio que ella mero botaba su telón le agarra la mishas cabeceando bueno hoy si se mira pura esto como que fueran de películas pero cuando salimos espantados y cargallados y en vez de esas mishas ya ahí está solo se le aseguró por dentro ya pero ahí está bueno mira la otra misha nos trajimos a la misha también a pasear porque la misha no se queda cuando salimos a pasear vamos entonces bueno niñas a ver el mar se ha dicho se te salió la gallina esta brincando esta brincando el pescado todavía en la huella la gallina el pollo el pollo el pollo se va a llevar las olas si se va a llevar las olas ahi es aqui el parqueo donde dejamos los carros y ahorita vamos a montar la lancha no tenes miedo a montar la lancha por cierto digo que no porque y doña maria tampoco no 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 i i Vean la mía, cariño. Yo si puedo, pero me voy a meter al río. ¿Vas a pasar? Para en adelante. ¿Y si? Y la leandra, ¿qué más si solo estás ahí? Ah, leandra, ¿allá ven? Por aquí, por aquí. No tengas miedo, leandra. Ahí te va a agarrar la madre. Bendito, hombre. ¿Y una vez este? ¡Nagro! ¡Nagro! Yo le digo a la leandra, yo una vez lo espiramos así, digo. Ay, no. Ahí te lo quiero subir. ¿Qué viste, hombre? No tengas miedo, hombre. ¿Qué haces te va a pasar, Leandra? Mira, niña, ya no tienes miedo. Cuando empiece a columpiarse así. ¡Ay, no! ¡Yandra, vení, pues! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Mira, Mari, qué raro, ve cómo está toda. ¡Mari, quítese! ¡Siéntese, Mari! ¡Mari, quítese! ¡Mari, quítese! ¡Ay! ¡Allá me pongan, chiles! ¡Allá! ¡No, ¿qué más que te dé? ¡Ay, no! Sí, ven a tener miedo. Sí, ahorita sí nos dio miedo. Ahí vienen nuestros amigos. ¡Ay! 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 Mira, ni el ni el de Ando. Agárrense. Imagínate que van a ir al viaje. Y van a un viaje, imagínate, adentro del mar. Se desmaya, digo yo. ¿Qué haces? Paguemos un viaje, puedes ir allá. Yo digo que se asusta mal. Regresa muerto, amigo. Creo que ahí ya no sé, ya digo yo. Mira vos, como que tiene entrada de agua de río. Bastante, bastante. Una entrada de allá. Creo que otras veces no ha estado así. Hoy sí está bien. Como que fue al río Coyolate. A ver cómo estará el paro ahorita. No se me vaya a soltar mi sombrero vos. Al agua. No, no tiene... No tiene pita. Es que el tuyo sí. Sí, si no se agarrar. Jajaja. Es cuestión de 2 minutos. Lo que se lleva de tiempo para cruzar. Sí. Como 10 o 15 minutos. No hombre, aquí solo 2 minutos. De allá para acá. O menos. Como 1 minuto y medio. Está cerquita. Está bastante hondo. Porque nosotros venimos allá, ve. Allá cruzamos. Y ahora... Está bastante hondo. Y ahora... Está bastante hondo. Por primera vez estas niñas... Ay, miren, vienen caminando. No dejaste la toalla. No. No. No tuviste miedo en la lancha. ¿No tenías miedo? No. No. Mira que valiente. Ah. Que aquella no tuvo miedo. Hay agua. No, como yo. Ay, me muero. Me voy, que ahora me llevo el agua. Yo quiero llegar viva a mi casa. Yo quiero llegar viva a mi casa. Yo quiero llegar viva a mi casa. Ya no un ratito yo. Miren ustedes. Hasta el agua del mar está así toda. Miren, mira. Rara. Ay, mira que me va a la playa. Me va un poco sucio. Miren. Estas en la lancha. Miren. Miren. Mira, guapa. Es en la lancha. Lo regalé. Vamos. Está bien gusto. Vamos a ver este video por acá. Ya. Gracias a Dios llegamos. Vamos a almorzar. Nos vemos ahí en los próximos videos.